En tanto, en Cusco, la UGEL intervino el colegio Andrés Bello a fin de corroborar diversas irregularidades administrativas que se estarían cometiendo al interior del plantel. En una inspección por parte de la unidad de gestión educativa local a cuyo mando se encuentra el profesor Aquiles Cruz Chaparro, intervinieron el centro educativo no escolarizado Andrés Bello, donde encontraron muchas irregularidades, como no contaban, con nóminas de matrícula, fusionaban grados. Esto quiere decir que un estudiante que empezó en el mes de enero podía llevar normalmente clases con uno que se matriculaba en el mes de abril. Además, dicha institución no remitía a la UGEL las actas de evaluación. En esta institución no nos han tenido ensegando las nóminas de matrícula de ustedes. En teoría, ustedes son alumnos fantásticos. No existen. La preocupación es latente en los estudiantes de dicha institución, ya que estos podrían estar siendo estafados por este colegio. Lo grave del caso es que los profesores que prestan sus servicios en este plantel, no escolarizado, no contarían con el título de profesor. Estos se habrían hecho pasar por docentes titulados, pero sin embargo, de acuerdo a las investigaciones que realiza la UGEL, tendrán que ser sancionados en este plantel. Y no solamente va a ser esta única institución, como hemos hecho con los CEPROS, vamos a hacer también con los programas no escolarizados en todo el ámbito de la UGEL y el Cusco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!